Vamos a compartir algunas de las imágenes de Sandy, hay preparativos en la ciudad de Nueva York por la presencia del huracán Sandy, categoría 1, pero evidentemente hay toda una cultura del huracán en diversos estados de la Unión Americana y contrario a lo que ocurre con nosotros que tenemos sobre la marcha algunos organismos como el COE ciertamente funcionan porque tienen algo que hacer y que decir, sin embargo tenemos con mucha frecuencia que a nivel de Estados Unidos si hay esa cultura, ahí estamos viendo algunos de los armazones en madera que preparan algunos dueños de tiendas, de establecimientos para cuidar sus vidrieras, esto es importante, el servicio postal también. Eso es con Edison. Bueno, con Edison prepara su flotilla porque evidentemente las redes eléctricas van a tener sus problemas, igual que aquí de norte, prepara su flotilla también. Esto es parte del trabajo en el subway, dice el servicio de alerta ante el huracán Sandy, son las señalizaciones, los avisos que colocan en los servicios en Estados Unidos, este es el servicio de trenes, el subway en la ciudad de Nueva York. Lo propio está ocurriendo, bueno, esta es una de las estaciones donde los obreros proceden a proteger con la madera, algunas de las instalaciones en esta estación del tren, eso sí es igualito aquí, que aquí en el país. La gente ocupa los supermercados, los colmados, los centros de expendio, abarrotan todo para comprar. La diferencia es que allá la compra es de agua, enlatados, hay ciertamente, como dijimos, una cultura. Mira, ahí tenemos en pantalla en vivo lo que es el puente Brooklyn. Mira la cámara cómo se mueve allá en uno de los rascacielos norteamericanos de la ciudad de Nueva York. Está el puente Brooklyn y a la izquierda del puente Brooklyn, esas luces que ustedes ven que van de manera horizontal, es el puente Manhattan. Esos puentes están localizados a la orilla del río este, o el de East River, y ciertamente no podemos compartir el sonido en estos momentos por problemas técnicos con ustedes, pero hay una cantidad de viento bastante grande allí y vamos a intentar poder mostrarles en algunos minutos también lo que es el muelle de Nueva York, lo que el sonido y las imágenes que están captando las cámaras en estos momentos, cuando ya están recibiendo vientos y ráfagas de vientos entre 30, 40 y hasta 50 millas por hora en la ciudad de Nueva York. Cabe destacar que ellos no habían tenido la visita de un huracán tan fuerte, ya un huracán dentro de la categoría, no estamos hablando de una tormenta tropical, sino desde 1938 que un huracán categoría 3 entró a la ciudad de Nueva York y causó una cantidad de estragos inmensos y de pérdidas tanto humanas como materiales. Y este huracán Sandy está supuesto a dejar una estela de problemas por las inundaciones que está programada o pronosticada a causar. Veamos dónde se encuentra Sandy, porque tenemos el último informe de las 5 de la mañana del centro de huracanes de la ciudad de Miami. Dice que se encuentra en estos momentos Sandy a las 5 de la mañana según el centro en Miami, en la latitud 35,9 norte, longitud 70,5 oeste, con vientos sostenidos de 85 millas por hora, vi muy por encima de 100 kilómetros por hora, estaríamos hablando ahí de unos 120 a 130, si no me equivoco, y no me fallan los cálculos matemáticos. Y la presión en su centro es de 496 milibares. 946 milibares. Y se está moviendo al norte a razón de 15 millas por hora. Lo interesante era que en el día de ayer se estaba moviendo hacia el noreste. Y ya en el día de hoy cambia su rumbo al norte, porque precisamente esa es la trayectoria que le dan, de noreste a norte y luego girando, haciendo el giro hacia la costa norteamericana, hacia el noroeste. Sí, la próxima imagen nos podrá dar un poquito más de exacto, de idea. Para el martes, ni siquiera está programado para el día de hoy hacer su entrada a tierra, su landfall, como lo dicen los norteamericanos. Será si no hasta el martes en horas de la mañana, en que estará entrando el ojo del huracán a tierra firme. Y vemos que será en lo que es New Jersey, el sur de New Jersey. Algunos periódicos de ese estado, de Nueva Jersey, reseñaban precisamente que esperaban que fuera en Jersey Shore. Los que siguen a MTV o MTV pueden saber que es Jersey Shore, esa ciudad costera de Nueva Jersey, es la que presentan en lo que es uno de los programas muy populares de MTV o MTV. Ahí están las posibles rutas que todas dan pronóstico, bueno, casi todas excepto una, que tiene a Sandy entrando directamente por la ciudad de Nueva York, pero todas las demás la tienen entrando por Nueva Jersey, así es, Nueva Jersey. Ahí están los peligros de inundaciones, toda la costa este, desde lo que es Connecticut y Rhode Island, hasta tan al sur como Carolina del Norte, están en alerta de inundaciones. También hay alerta de fuertes vientos. Toda esa área que usted ve en azulado moradoso, digamos, un azul tirando morado, están bajo alerta de fuertes vientos y por eso las fotografías de los comerciantes y dueños de edificios en el Bajo Manhattan estaban utilizando esas placas de madera para proteger sus propiedades. Ahí está también la señal de satélite, una vista de satélite donde se ve entre Filadelfia y Cabo Ateras. Wilmington es parte también de lo que podría ser afectado en caso de que finalmente llegue a territorio norteamericano el huracán Sandy, que repetimos está afectando parte ya del territorio norteamericano. Nosotros estamos viendo algunas imágenes actuales de la situación de Sandy. Ahí está, esta es la cámara colocada en el puerto, o una de las cámaras colocadas en el puerto de Nueva York. Ojalá pudiésemos compartir también el sonido, el sonido de la cámara, que capta la cámara. Ahí está. El sonido del viento en la cámara colocada, o una de las cámaras colocadas en el puerto de Nueva York. Repetimos que esto es en vivo, es lo que está ocurriendo en estos momentos en la ciudad de Nueva York, y por lo menos una de las cámaras colocadas en el puerto. Si se fijan, el movimiento de los vehículos se ve en la línea horizontal. Ahí está, ciertamente está combatiendo mucho el viento ahí. Ahí entran unas ráfagas. Sí, y por momentos la señal incluso se llega a perder. Pero es una de las cámaras colocadas en el muelle, en el puerto de la ciudad de Nueva York, captando además del movimiento del viento, un poco las ráfagas de viento que azotan ya la ciudad de Nueva York. A la distancia que está el huracán Sandy de ese estado de la Unión Americana. Sandy tiene un diámetro de 500 millas. Imagínese una tormenta de 500 millas afectando su área, y ese es el tamaño que trae Sandy. También, si me pueden mostrar la imagen, por favor, al director nuevamente de la cámara, para que los amigos que tienen sus familiares allá sepan dónde está localizada exactamente esta cámara. Está localizada en el puente Barrazano, que es el que cruza desde Brooklyn a Staten Island. A su lado derecho está el río este, o el East River, y del lado izquierdo está el Harlem River, el río Harlem. Esa torre que ustedes ven ahí más grande, esa es precisamente la Torre de la Libertad que está siendo construida en el Bajo Manhattan, en lo que era la zona cero, donde estaban las Torres Gemelas. Esa es la Torre de la Libertad. Y más a la izquierda se puede ver, y bueno, en este momento la tienen apagada. Estaban encendidas en el día de ayer las luces del Empire State Building. Así que ese es el Bajo Manhattan, lo que ustedes están viendo ahí, lo que es Battery Park. Ahí hay algunas de las fotografías. Esa es de día. La foto que estamos viendo ahora es básicamente la imagen que estamos viendo, pero de día, que estuvimos viendo en la cámara hasta hace algunos instantes.